CONSPIRACIONES ¿De todos los meses? Bueno, vamos con las redes, compañero mío. Vamos con las redes. La Facebook, Twitter, Instagram, la RZ Radio, y te puedes comunicar al WhatsApp 1522-627-728. Repito, 15226-27-728. Y hoy tenemos, por supuesto, la segunda parte del tan pedido programa sobre el padre, el gran sacerdote que tuvimos, que fue el padre Leonardo Castellani. Vamos a tener la segunda parte. Pero para eso, tenemos hoy nuevamente a nuestro invitado, que es Rafael Breide Obeyed, que es un placer realmente tenerlo. Es impresionante, pero como dijimos, el padre Leonardo Castellani, que fue un gran sacerdote, ¿no? Fue un hombre muy perseguido justamente por cómo era él. Él tenía el don de profecía y era profético, ¿no? Y esto hacía que la gente no lo entienda, como muchas veces pasa en la actualidad con sacerdotes santos que no los entiendan. Bueno, tenemos que nosotros hablar y seguir contando la maravilla de este padre, ¿no? Que fue uno de los dos mejores escritores del siglo XX, según decía el cardenal Cuarrachino. Pero vamos a dar paso, si te parece, Jorge, a nuestro invitado del día de hoy. Él es Rafael Breide Obeyed, que lo vamos a tener por Skype, y es profesor, es abogado, es doctor en filosofía, es profesor de iconología, es un genio, es impresionante. Es escritor. Entre algunos de sus libros podemos encontrar Política y Sentido de la Historia, Imagen y Palabra. Es rector emérito de la Universidad Católica de La Plata, ex vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Bueno, es un genio. Y por sobre todas las cosas, actualmente es director de Ediciones Gladius y es director del Centro Cultural Guadalupano, que se encuentra, para todas aquellas personas que quieran visitarlo, en Bartolomé Mitre 1721. Y el teléfono es 4371-3344. Muy bien, ahora sí, tenemos a nuestro invitado. El niño creo que estamos. Rafael Breide Obeyed, ¿cómo le va, profesor? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor. Bueno, ¿cómo está usted? Cuéntenos del Centro Guadalupano un poquito, que nos interesa. El Centro Guadalupano con mucha actividad a pleno. Ha salido el número 114 de Gladius. Ahora se van a publicar en este mes dos libros más. Uno sobre la destrucción del orden jurídico en la Argentina. Y el otro sobre el análisis de la revista Políticamente Incorrecto, que fue una revista política, que existió entre el 2008 y el 2013, y hizo análisis muy profundos que nos sirven de actualidad. También vamos a presentar el libro del padre Vinia, Cristian Viña, que se llama ¿Y Jesús para cuándo? Eso va a ser el 19 de septiembre a las 19, que es un periodista que se ordenó como sacerdote y continuamente está publicando su mensaje fiel al Evangelio, en forma muy accesible para la gente. Y refiriendo a lo eterno, a la actualidad. Así que con todas esas cosas andamos, ¿no? Bueno, muy bien. Y vamos a cumplir los 40 años de Gladius, que con Micael son medio siglo, 50 años. ¿Van a hacer algo, profesor? Y esto, trabajar más. Ah, bueno, muy bien. Y tal vez haremos en la vida, que en el centro las iremos poniendo en el centro. Bueno, a nosotros nos avisa por la fiesta, no por el trabajo. Bueno, ¿cómo no? No, avísenos por todo. Yo lo sigo, profe, lo seguimos, por supuesto. Es muy lindo poder formarse y que usted siga enseñando. Esto es un legado maravilloso que quedará, que quedará que usted lo deja. Profesor, si le parece, vamos a la vida y obra, sobre todo vamos, creo, a las obras del gran sacerdote Leonardo Castellani. En el primer programa hablamos de, ya hicimos un approach, hablamos de muchas cosas, pero ahora, por ejemplo, vamos a empezar con algo lindo, hablando de la Virgen. En esa visión cúspide del Apocalipsis, Apocalipsis 12, del 1 al 6, está la Virgen y la Mujer, la Virgen y la Mujer, que están presentes en el sacrificio de la cruz y también en la última cena, donde Jesucristo habla de la mujer parturienta. ¿A qué se refiere? Bueno, como sabemos bien, el Jueves Santo, donde se instituye la Eucaristía, es un mismo hecho con la pasión y muerte de Jesucristo, con el misterio de la cruz, del Gólgota. Entonces, las referencias de ambas situaciones son en realidad una sola en el cielo, en el designio divino. Cristo quiere darles esperanza a los apóstoles en ese momento de la cena y le dice que tengan presente la imagen de la parturienta, que está dolorida porque va a dar a luz, pero al mismo tiempo está contenta porque viene una nueva vida. Ese es el símbolo de la parturienta. Significa, comunicar la vida trae dolor, pero también trae un gozo al mismo tiempo. Por eso dice, cuando ocurran todos estos problemas que ahora vamos a analizar, las plagas, las trompetas, todas las cuestiones del fin del mundo, hay que estar contento porque viene una nueva vida al mundo, que es la parucía, la presentación de Cristo. Y esto significa también, profesor, la mujer parturienta, la maternidad espiritual de la Virgen, sobre todo a la humanidad. Claro, porque eso se realiza, esa cosa, ese misterio del cual habla Cristo el jueves santo, se realiza al pie de la cruz cuando dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. generalmente se equivocan, o nos equivocamos, al entender este misterio como referido al nacimiento de Cristo. ¿No es cierto? Porque ahí fue sin dolor el día de la Navidad. No, no es así. Es el nacimiento nuestro. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, que fue con dolor porque fue al pie de la cruz. ¿No es cierto? Y en ese sentido nosotros nacemos a la filiación divina por la mediación de la Virgen corredentora en este sentido, porque redime junto con Cristo. Está al pie de la cruz, ¿no es cierto? Recibiendo en San Juan a todos nosotros como hijos. ¿Y qué papel juega la Virgen María? Todo, no para todo, la Virgen María, pero que adelanta el tiempo. ¿Cuál es el papel de la Virgen María que va adelantando el tiempo? Bueno, todo lo de la Virgen es eterno, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que referirlo cronológicamente a toda la historia. Ella es la mujer que le aplasta la cabeza a la víbora en el anuncio del Génesis y es la mujer que lucha contra el dragón al fin de los tiempos y es la mujer al pie de la cruz. Es la mujer con mayúsculas, el arquetipo de la mujer. Como Cristo lo es del hombre, de todo hombre, el hombre y la mujer, la Virgen también es de la humanidad, pero bajo signo femenino. Bien, Jorge. Ahora, con respecto al tiempo ocurre lo siguiente. El tiempo humano, el tiempo cronológico que se desencadena al salir del paraíso es un tiempo que se va comiendo a sus hijos como el dios Cronos, ¿no? La cronología era el dios ese pagano que era un demonio, digamos, que devoraba a sus hijos. El tiempo se devora todo lo temporal por definición. cuando la eternidad ingresa en el tiempo en la anunciación el verbo se hace carne, ¿no? El verbo, lo eterno, el pensamiento divino se hace humano. En ese momento se redime el tiempo porque la eternidad entra en el tiempo y ese misterio de la redención del tiempo se hace en la Virgen. Por lo tanto ella también es señora del tiempo y lo puede adelantar. Por ejemplo, en las bodas de Caná Cristo le dice cuando ella le pide que resuelva el problema de que no tenían vino Cristo le dice mi hora no ha llegado. Sin embargo, le hace caso a la Virgen ¿no? Y termina haciendo el milagro de la transformación del vino, ¿no? del agua en vino. También en el momento de la resurrección Cristo se le aparece primero a la Virgen María y acorta los tres días al primer minuto del tercer día del día domingo, ¿no? Porque es a las doce de la noche del sábado y primer minuto del domingo que se produce la resurrección de Cristo. Y seguramente a la primera que vio fue la Virgen eso es en atención de la Virgen. Es al tercer día pero no pasan setenta y dos horas pasa menos ¿no? Un poco de cada uno de los tres días y todo el sábado. Perfecto. y al fin de los tiempos también la Virgen interviene ¿no es cierto? Y se van a acelerar los tiempos porque si no ni los elegidos podrían resistir la tentación del demonio y del mundo ¿no es cierto? Del demonio el mundo y la carne. Entonces en atención a los elegidos y por la mediación mariana se va a acelerar el tiempo de la parucía. Ay Dios todo lo que viene todo lo que viene profesor el dragón que es el demonio al crear el anticristo le transfiere su poder su autoridad y su trono ¿qué significa esto? en la actualidad ¿no? Sí es su trono ¿no? su autoridad y un gran poder no todo el poder ¿no? Significa lo siguiente hay una trinidad santísima que es padre hijo y espíritu santo y el demonio para 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 odiar a la trinidad quiere engendrar otra trinidad entonces frente al padre se alza Lucifer que le dice a Dios padre no serviré frente al hijo el anticristo y frente al espíritu santo el falso profeta estos dos últimos son dos fieras pero son engendros del diablo no al modo de generación ¿no? sino de artificio porque el diablo no puede engendrar el demonio es un espíritu que no puede engendrar pero puede hacer artificios entonces el anticristo no es un demonio como algunos piensan pero es un hombre endemoniado ¿eh? y como lo fabrica lo fabrica dice se paró el dragón en la orilla del mar y mira el mar el mar significa el mundo mundano se para en la tierra y mira el mundo mundano y conocer ese mundo es también en hebreo engendrar al mirar el mar engendra la bestia de siete cabezas y diez cuernos eso significa que el noctisismo el conocimiento este sin Dios ¿no? no la sabiduría el mero disposición de las leyes de la naturaleza pero tratando la de subvertir contra Dios en ese sentido levanta del mar ¿no? este monstruo que es el anticristo y que tiene dos aspectos el aspecto individual que es la persona que se opone a a la segunda persona de la trinidad a Cristo como lo dice el nombre y al mismo tiempo es un poder global potencia secular que está hecha de los retazos de las otras fieras de los imperios perdidos porque tiene las patas de león y garras y siete cabezas y es un una mezcla de las otras cuatro fieras de Daniel recapituladas y de todas las cabezas porque la pantera tenía cuatro cabezas ¿no? y el oso y el ángel el hombre que se transformaba todas esas bestias ¿no? se hacen una sola de siete cabezas eso es la recapitulación de todos los poderes del mundo de los poderes mundanos potencias seculares del siglo del tiempo se unen contra Dios en una gran globalización y el tercero es el falso profeta que es la parodia del Espíritu Santo y que hace que todos adoren a la bestia y también le dice al demonio que debe marcar a la gente esta es una que cómo va a ser esta marca porque claro la marca que sin esa marca no vas a poder comprar ni vender ni hacer nada esa marca de los elegidos del mal dónde dónde estarán cómo será la marca la marca es en la frente y en el brazo que quiere decir en los pensamientos van a estar marcados formateados ¿no? hackeados como dice Harari el ideólogo de Davos ¿no? el hombre es un animal hackeable y en la mano la acción va a estar controlada también por la bestia ¿no es cierto? y es un número que significa lo siguiente la inteligencia humana va a ser subordinada va a ser reducida a mera racionalidad sin inteligencia y sin intelectus pura ratio puro discurso pura matemática como la de las computadoras y esa va a ser subordinada a una gran computadora los procesos de la computación y digitales están regulados por distintos algoritmos y habrá un algoritmo supremo que no es humano que gobernará todo ese mundo abstracto bueno los procesos humanos van a ser reducidos mutilados hasta que quede solamente el aspecto de proceso controlado numéricamente ¿eh? por eso el anticristo no tiene un nombre sino que tiene un número 666 o sea que las personas van a quedar reducidas a un algoritmo y no van a ser personas sino cosas enchufadas enchufadas ¿qué? controladas totalmente digitalmente inteligencia artificial estamos hablando sí van a tratar van a tratar de hacer eso ¿no? pero el espíritu es infinito eso querer materializar el espíritu y cosificarlo es bastante arduo así que tenemos que tener esperanza de que las inteligencias particulares nuestras unidas a la sabiduría divina se puedan salvar pero separadas van a ser absorbidas por esta pura racionalidad sin inteligencia inteligencia es ver racionar es discurrir ¿no? como en un teorema matemático no quieren que uno tenga esa visión eso que decía Martín Fierro el hombre de una mirada todo ha de verlo al momento que es la teoría y que es lo que nos hace disfrutar ¿eh? razón de darse cuenta razón y fe que van unidos para tener una coherencia de vida y los quieren erradicar todo eso claro la persona sin espíritu la razón sin la fe ¿no? y la sabiduría solamente la diferencia entre ciencia y sabiduría es que la sabiduría se ocupa de las cosas eternas decía San Agustín y la ciencia de las cosas temporales la ciencia es muy importante porque nosotros estamos en el tiempo etcétera pero debe subordinarse a la sabiduría y acá es tratar de hacer una sabiduría una ciencia cerrada a la fe ¿no es cierto? entonces eso en lugar de iluminarse va para abajo y se vuelve tenebroso ¿qué es lo que va a ser la tercera bestia? la bestia que surge de la tierra claro que va a ser el impostor el Judas ¿no? exactamente bueno a ver doctor por favor vamos a las siete plagas ¿cuáles son las siete plagas? ¿y cómo van a actuar? las siete plagas son siete fialas siete copas de la ira de Dios dice el apocalipsis que se van derramando ¿no? y significa lo siguiente en la en la vida de iglesia hay una serie de herejías que son las siete trompetas esas herejías producen las las plagas como consecuencia de las últimas herejías vienen unos dolores y desastres igualmente que sienten las plagas ¿cuáles son esas plagas? que se van anunciando la primera significa la sífilis vuelta endémica ¿no? es decir la presencia permanente de la peste y cada vez que se resuelve un tema de una peste la sífilis el sida la peste bubónica bueno ahora la última es la viruela ¿no? el COVID la viruela del mono cada vez que esa es reprimida se viene viene una peor ¿no? más grave de la segunda es cae sobre el mar que significa las relaciones internacionales eso significa que queda envenenado y destruido el derecho internacional y las relaciones internacionales eso también ya estamos aquí totalmente ¿no es cierto? el mundo sobre todo a partir de lo de Ucrania ya es irrespirable antes tenía un orden falso que iba a ser astillado en cualquier momento bueno eso ya pasó ya ocurrió el ensangrentamiento de las relaciones internacionales que va a ser peor se habla más de la guerra total ¿no? el tercero cae sobre los ríos los ríos son el agua que el hombre toma no es como la del mar que sirve para unir los países por eso son las relaciones internacionales sino que el agua del río es el agua vivificante y significa la cultura porque se producía el cultivo al lado de los ríos bueno esta peste significa la corrupción y perversión de la cultura por ejemplo todo este absurdo de la ideología de género y de cualquier cosa es para romper la forma de pensar de la gente y de sentir ¿no? la corrupción de la cultura Gramsci ¿no? y todo lo que sigue a eso la cuarta que cae sobre el sol significa las amenazas de la ciencia y la técnica moderna que también ya estamos se refería que ya también estamos a la manipulación nuclear que no se sabe bien es como el aprendiz de brujo cuando la reacción de cadena se frena o no se frena y también a la manipulación genética la diferencia entre las especies no debía ser tocada por el hombre no debía ponerse a manipular las distintas especies y hacer cruzas por ejemplo de cerdo y hombre de chivo y hombre de caballo y hombre todas esas manipulaciones genéticas que se están haciendo ahora eso ocurrió en el mundo antiguo la mitología recuerda a los centauros los sátiros las sirenas ¿no es cierto? y posiblemente fue la causa de la caída de la Atlántida famosa ¿no? este porque no se puede ingresar en los senos de la naturaleza y las especies están cuidadas por una inteligencia sin la ayuda de un ángel en este caso malo ¿eh? lo mismo ocurre con la parte nuclear se está en la ciencia sin conciencia va a ser este puesta en orden por una crisis de todo el universo una gigantesca crisis ecológica ¿no? también que la va a desencadenar el propio hombre con su torpeza y creyéndose Dios ¿eh? esa es la cuarta la quinta que es el trono de la bestia se hizo oscuro que es la tapa del último gladius está el trono de la bestia oscurecido significa que el poder político ya no va a poder resolver ningún problema y estamos muy cerca de eso totalmente es decir vienen pateando una crisis para adelante así como dicen en el fútbol ¿no? el caso Madoff y Lehman Brothers fue una de las últimas mundiales y ahora de esta crisis quieren salir con la guerra y la guerra agrava la crisis y no hay ningún tipo de solución para esto eso significa la confusión e impotencia de los gobernantes el trono de la bestia se hizo oscuro y la sexta es la gran guerra que es cuando se seca el río Éufrates y se abre el camino a los reyes de oriente que esta vez no van a ser los reyes magos dice Castellani ¿no? y los que preparan el clima para esta guerra son las tres ranas del apocalipsis ¿cuáles son las tres ranas? que salen de la boca del dragón del pseudo profeta y del anticristo son tres espíritus inmundos que son ideologías y son el liberalismo el comunismo y el modernismo o naturalismo religioso todo eso junto en la última herejía pero todo eso estamos viviendo que quieren hacer un gobierno mundial que es mezcla de liberalismo en la producción que va a estar a cargo de empresas mundiales socialismo en la distribución ¿no? el salario único universal todo el mundo pobre pero feliz feliz gracias a la droga que será legalizada falsa felicidad ¿no? y se le va a dar un barniz de un cristianismo falsificado el modernismo religioso que también ya lo estamos viviendo profesor ya está están tratando de ayornar la iglesia a lo que es el modernismo mire ahora Alemania Alemania está pidiendo están todos los obispos en Roma y los alemanes están pidiendo que bueno que ya que estén las sacerdotisas que estén las obispas y que cada cada sacerdote obispo de cada país distinto pueda ejercer su homosexualidad y todo lo que quiera y va a ser juzgado de acuerdo a las leyes de cada país es decir es un horror como decía el otro día un sacerdote es una bomba alemana que han tirado arriba del Vaticano o sea a Roma es impresionante lo que están pidiendo estamos estamos embromados profesor hay que creo yo hay que estar cada día más cerca de Dios en lo espiritual fortalecerse como dice Efesios Efesios 10 la lucha no es contra carne y sangre sino contra los espíritus del aire que habitan en el espacio bueno fortalecerse de eso en la Biblia el Rosario que es quien bueno el ángel San Gabriel el arcángel que le da la anunciación realiza la anunciación con la Virgen María es también el que tiene el Rosario y el que dice la victoria está en el Rosario y en la Biblia esa cadena es el Rosario Padre Pío vivía rezando el Rosario cada día todo el tiempo todo el día todo el día tenía el Rosario en la mano tenemos que ir por eso profesor cuando usted en la cuarta plaga hablaba de la contaminación de la tierra con las radiaciones ionizadas y no ionizadas y bueno todas las energías nucleares que también ya estamos viviendo profesor hay antenas 5G por todos lados que provocan dolores de cabeza que provocan síntomas muy parecidos al del al del bichito actual al del COVID bueno y son son las radiaciones de las antenas 5G que están por todos lados o sea envenenar la tierra con todo lo que están haciendo profesor y los 144.000 que serán salvados dice de la tierra que serán vírgenes ¿quiénes son? ¿a qué se refieren? bueno 144.000 son los elegidos justamente esta asignación de los elegidos es la que produce como parodia la marca de la bestia ¿no? así como los ángeles marcan a los elegidos la bestia por instigación del falso profeta quiere marcar a los suyos también es como la pelea de dos cuerpos místicos ¿no es cierto? entonces 144 es 12 por 12 12 era el número ideal completo en la 3 por 4 12 3 era el número divino de la trinidad 4 era el número humano los 4 puntos cardinales que significan el mundo material medible este oeste norte y sur da 7 que es cierta plenitud y 3 por 4 12 las tribus de Israel y la de todos los semitas para llegar a ser un estado perfecto tenían que ser 12 o 6 ¿por qué esto? porque en esa época el sacerdocio no estaba dividido del poder patriarcal el patriarca era sacerdote al mismo tiempo como Abraham que hacía sacrificios hasta Moisés Moisés ahí divide entre Josué y Aarón el poder religioso y el poder civil entonces cada tribu entraba un mes era estaba a cargo del culto y por ejemplo las que no lograban 12 tenían que tener por lo menos 6 entonces entraban dos meses por eso los árabes también tienen 12 tribus de Ismael y Cristo puso a los 12 apóstoles ¿no es cierto? aquí lo más completo es los elegidos del antiguo y del nuevo testamento por su caso es 12 por 12 144 eso quiere decir que el número de los elegidos está ya determinado y que todo el telón negro de la historia ¿no? toda esa noche de la maldad tiene por objeto decía el padre Menviel que la línea de plata de los elegidos refulja más ¿no? todo es en beneficio de los elegidos que son los que tienen la señal de Cristo ¿y la señal de Cristo dónde va a estar? en el alma en el espíritu ¿no? en el espíritu es el bautismo y la fidelidad al bautismo la gracia y el ser fiel hasta el final ¿cómo vamos a soportar? ¿cómo? digo yo supongo que nosotros seremos los que vamos a estar como los dos testigos fieles profesor no y es lo que dice primero alegrarse porque viene termina bien el asunto como la parturienta doloridos por las cosas que pasan ni la peste ni la guerra ni cosas son para hacer una fiesta necia pero al mismo tiempo saber que se acerca el fin y que el fin es bueno y que está a cargo de Dios ¿no? entonces que se está dando a luz un nuevo mundo definitivo y lo que hay que tener es paciencia y esperanza paciencia para aguantar esta situación y esperanza para no no dejarse de caer y no entregarse al mundo porque uno baja los brazos porque ya no quiere pelear porque dice ¿para qué? humanamente no hay solución pero la solución va a ser divina y hay que estar esperando como el anciano Simeón y la profetisa Ana el cuarto misterio gozoso que es la presentación del niño en el templo estaban ellos esperando la primera venida bueno así debemos nosotros inspirarnos en ellos para esperar la segunda venida con dolor por lo que le pasa al mundo pero con esperanza ¿no? y con cierta alegría al mundo y a nosotros pero mire profesor la gente yo escucho muchas personas preocupadas y a veces uno también al principio pensaba ¿qué va a pasar cuando no podamos realmente ni comprar ni vender ni comer ni hacer nada? ¿no? ¿dónde iremos? ¿qué haremos? ¿cómo nos protegeremos? y bueno uno dice solo Dios solo Dios basta y Dios será el que nos va a amparar porque ¿qué haremos? más que lo que tenemos que hacer es rezar y que eso es poderosísimo y termina produciendo y dar testimonio y eso termina produciendo la intervención divina las oraciones nuestras son llevadas por los ángeles al trono de Dios ¿no? y finalmente la bestia es atada y el anticristo por una cadena San Miguel es el que ata a las tres bestias con el rosario pero es San Gabriel el que le da la cadena la cadena es el rosario es poderosísimo eso ahora tenemos que usarlo el rosario y la lealtad a la eucaristía ¿eh? eso es fundamental el centro de la espiritualidad cristiana es la eucaristía poder comulgar en gracia cuando estamos en la eucaristía no estamos ni ahí ni solos estamos en el Gólgota y con Jesús o sea es lo más importante que nos puede pasar en la vida es el tiempo ganado yo escucho muchas veces decir a las personas es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo es que cuando uno pasó en Međugorje ¿no? cuando uno le da el tiempo a Dios Dios te hace el tiempo y te escribe la agenda para que vos puedas tener ese momento de Jesús ese momento de dedicarle al Señor las oraciones tiempo y lugar tiempo y el templo las dos cosas necesitamos porque es nuestra fortaleza espiritual como dice ¿no? sangre de Cristo fortaleza espiritual santificación y purificación de las almas dice la las letanías a la sangre de Cristo eh profesor y la Nueva Jerusalén la Nueva Jerusalén ¿qué es? bueno la Nueva Jerusalén es la iglesia ¿no? pero la iglesia definitiva que es Dios viviendo junto con su pueblo eso es la Jerusalén celestial es la novia que baja del cielo ¿no? es Cristo rey ¿no es cierto? y viene el Cristo esposo en el banquete de bodas entonces esa novia engalanada este eso es la iglesia la volver a la a una situación mejor que en el paraíso porque en el paraíso habrán digo Adán hablaba todas las tardes con Dios ¿no es cierto? pero esto va a ser en una situación superior a la del paraíso porque el el cuerpo de los resucitados va a ser luminoso va a ser ágil se va a poder trasladar con la con la velocidad del pensamiento y todas las propiedades del cuerpo resucitado y glorificado asumido totalmente por el espíritu como el de Cristo ¿no? una pregunta ágil quiere decir que se puede trasladar luminoso es la brillantez impasible no va a sufrir ¿no? y además va a poder traspasar las cuestiones materiales en las profecías si queremos comparar al Vaticano ¿qué le queda a las profecías para el Vaticano? o que se en qué se involucraría o se pensaría que estaría reflejado en una profecía bueno este eso también es un misterio ¿no es cierto? hay que distinguir la parte divina de la parte humana ¿eh? la ciudad de las siete colinas se la ve arrasada en el apocalipsis si es Roma la Roma temporal pero eso no quiere decir que esté el Papa ahí ni el papado ¿no? por ahora la Santa Sede está ahí al mismo tiempo que el Vaticano que en la parte temporal que la otra pero algunos dicen que el último testigo va a ser en Jerusalén los dos testigos van a ser asesinados en Jerusalén no en Roma ¿no? así que ¿a quién se refieren con los dos testigos? los dos testigos son dos seres misteriosos pero que como dos candelabros o dos olivos que aparecen al fin del tiempo y significan esto pero son humanos son humanos significa que con todo el poder del anticristo no va a poder impedir que hagamos lo que Dios quiere que hagamos que es dar testimonio ¿no? porque el anticristo recién los puede destruir el último día de su gobierno y ahí es cuando Dios interviene ¿eh? es decir que para muchas cosas temporales nosotros ya no podemos hacer nada pero dar testimonio de Cristo ¿no? nos va a dar una protección extraordinaria hasta el momento final ya tendríamos que haber desaparecido los cristianos con todo lo que pasó en el mundo sin embargo estamos como protegidos por Dios pero siempre y cuando hagamos lo que debemos hacer que es predicar el evangelio y cuidar la vida sobre la tierra el tiempo hay que medirlo por esta cuestión fundamental que es ¿qué es lo que quiere el mal? el mal quiere controlar toda la vida sobre la tierra la vida física y la vida espiritual la vida física impidiendo la natalidad con el aborto la contraconcepción y todo eso y la vida espiritual destruyendo la eucaristía que es la fuente de la vida espiritual ¿no? cada matrimonio nuevo cada niño que nace atrás al reino del anticristo ¿no? cada nacimiento y cada eucaristía bien celebrada también cuando quiera suprimir eso ahí se va a hacer la parucía que no significa una venida porque Cristo no se fue está presente en la eucaristía sino una manifestación ¿no? parucía como la palabra aparecer una manifestación gloriosa hará a partir de ahí ¿usted cree que? así que lo que hay que pedirle a la iglesia del Papa para abajo solamente dada la grave el asunto es que cuiden los sacramentos y que prediquen a Cristo y nada más porque no ya no es tiempo de otra cosa ¿eh? y nosotros también predicar a Cristo y reunirnos en torno a la eucaristía ¿usted piensa que con estos tiempos plandémicos también fue como un gran retroceso para la iglesia? claro para toda la humanidad y para la iglesia también sí estamos en la gran apostasía que se caiga que se caiga toda Alemania ¿no? una recapitulación de todas las herejías y todo eso viene la caída de las estrellas que significa que como en la época de Arrio que dos tercios de los obispos cayeron en la herejía ¿no? que la cola del dragón barrió con las estrellas del cielo quiere decir es el fin de los doctores así que vamos a estar en una en una crisis muy grande o sea nosotros ya estamos en la tribulación falta la gran tribulación pero la tribulación ya la estamos viviendo para usted profesor claro ya empezó y la persecución con todo primero en los medios ¿no? que continuamente se difama y se ataca la religión y después físicamente también 25 iglesias quemadas en Chile los obispos arrestados en Nicaragua ya empezó la persecución si no y acá en Argentina en Argentina en Argentina también en San Rafael Mendoza en Cerrado perdón Cerrados lugares donde estaban los sacerdotes y se cierran y bueno y nadie dice nada y un obispo dio la orden y se cerró y bueno necesitamos sacerdotes y ¿qué pasa? era un lugar donde los sacerdotes usaban sotanas comulgaban de rodilla comulgaban en la boca bueno se acabó y nadie dijo nada pero son cosas que pasan el padre Membiel en la última parte del libro de la cábala del progresismo habla sobre sobre dos papas y también Benedicto XVI en el discurso que dio al clero cuando ya había renunciado en el año 2013 pero seguía siendo papa ¿a qué se refieren cuando hablan de que hubo un concilio real y un concilio de la publicidad? bueno son dos cosas distintas que tocan el mismo tema lo que dice Membiel en el libro de la cábala del progresismo es que hay un solo papa ¿no? que es al mismo tiempo jefe de dos iglesias de la iglesia real oculta que no aparece y de la iglesia de la publicidad con su doctrina afianza a la iglesia verdadera pero con sus hechos parece captados por los medios de difusión enemigos de de Dios y de la iglesia y del hombre ¿no? dan editan un papa distinto de la realidad el papa de la publicidad que no es el real y que un mismo papa puede alimentar las dos cosas ¿no es cierto? eso es lo que dice Membiel lo que dice Benedicto XVI en su último encuentro como papa antes de la renuncia que le habla al clero de Roma no sé si fue en febrero en febrero del año que renunció ahí dice que hubo un concilio real y que hubo un concilio de la publicidad y que lamentablemente el concilio de la publicidad que se entendía como ruptura con la tradición que no había el concilio real no quería romper con la tradición fue el que se impuso de hecho para mal de la iglesia ¿no es cierto? bueno todo el pontificado de él y de Juan Pablo II fue la hermenéutica de la continuidad la única forma de entender el concilio es en continuidad con lo anterior no puede haber ruptura ni contradicción dentro de la iglesia de la iglesia con el mundo sí ¿no? es signo de contradicción como Cristo pero no de la iglesia dentro de sí misma y la iglesia dentro de sí misma ahora sí tiene ruptura y de hecho es como si hubiera triunfado la de la publicidad la de los medios la de los gestos no la de la doctrina ¿no? y eso entendido no pero la clave para entender todo es la sabiduría de la cruz en los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Cristo la pasión de Cristo va a ser la pasión de la del cuerpo místico Rafael ¿cierto? entonces se va a reproducir eso en el momento culminante de la pasión Pedro no estuvo sin embargo San Juan no lo destituyó le dio el primer lugar después ¿eh? y cuando hubo que ir a la resurrección pero nosotros somos hijos de Dios y de María por San Juan he ahí a tu hijo y a tu madre es decir en este momento nosotros tenemos que pensar en San Juan no en Pedro rezar por Pedro ¿no? para que no desfallezca pero a veces parece que está hablando con la sirvienta de Caifás como el otro Pedro pero bueno Dios dijo que al final iba iba a ser muy zarandeado pero que al final iba a estar con él así que hay que atender eso pero cuando haya un hecho que no se entienda hay que iluminarlo con con la cruz con el momento de la pasión ¿eh? ya están todos en su en su sitio Rafael ¿qué recomienda para para una mejor batalla del cristiano día a día cada uno ¿no? hacer y y y luchar contra contra el mal ¿qué nos toca? lo que nos toca es la coherencia de vida ¿no es cierto? la paciencia la esperanza cultivar las las siete virtudes fundamentales pero sobre todo fe, esperanza y caridad y darle mucha importancia a la esperanza porque la esperanza es la que nos permite pasar de la fe hasta llegar a la caridad hasta el puente del amor definitivo ¿eh? y esa la esperanza es el padre nuestro ¿no? que hay que rezarlo de arriba para abajo y de abajo para arriba líbranos del mal y para eso no nos dejes caer en la tentación y para eso perdonar las deudas a los hermanos y para eso danos el pan de cada día ¿no? y para eso y así subiendo hasta que podamos decir padre nuestro ese es el camino de la esperanza ¿eh? y el poder santificarse ¿no? santificar todos podemos ser santos todos podemos ser santos y de abajo y de arriba para abajo también exacto padre nuestro que estás en los cielos ¿no? santificado sea su nombre lo primero que pedimos es la gloria de Dios santificado sea su nombre vénganos en tu reino una vez que pedimos eso que es el primer pedido pedimos que nos deje participar de su gloria vénganos en tu reino ¿y cuál es la gloria de un padre? esto nos revela Jesucristo un padre verdadero su gloria es la felicidad de sus hijos no tiene otra este es el gran secreto que nos dio vénganos en tu reino ¿no? participar de la vida de Rivina para hacer eso hay que hacer dos cosas hágase tu voluntad cumplir la voluntad así en la tierra como en el cielo ¿eh? y el pan nuestro de cada día danosle hoy son los medios espirituales y materiales para poder cumplir con eso que le pedimos a Dios porque somos espíritus encarnados y eso termina ordenando toda la sociedad si está vivido si se lo vive como corresponde y acercarse acercarse a los sacramentos de la reconciliación que es es la confesión que es como la ducha del alma nos limpia y la misa porque la misa la comunión nos va dando la fuerza al alma al cuerpo nos ilumina la mente viste el todo la inteligencia la eucaristía es fundamental 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 que no la dejemos que la tengamos y usted decía las virtudes fe, esperanza y caridad ¿no? que son las principales porque para salvarnos y entrar al cielo necesitamos esas tres fe, esperanza y caridad poder llevarla a cabo ¿no? si profesor bueno muchas gracias muchas gracias por esta clase magistral que nos ha dado como en el programa anterior así que le agradecemos infinitamente cuéntenos lo próximo que nos contaba al inicio lo que tiene el 19 19 de septiembre nos dijo ¿no? sobre sobre el centro guadalupano y sobre ediciones Gladius así es el último número de Gladius está dedicado a cuestiones muy importantes ¿no es cierto? una es al hombre al transhumano hackeable ¿no es cierto? otra es el anticristo en Ireneo de León justamente una de las cosas buenas que ha dicho últimamente el Papa es que hay que estudiar a Ireneo de León yo presento el tema del anticristo en Castellani en Membiel en el Padre Sáenz y en Ireneo de León ¿eh? perfecto esos cuatro este de luego hay un estudio de la familia la familia es fundamental ¿no? el matrimonio figura la Eucaristía la unión del alma con Cristo está figurada todos se ordenan la Eucaristía ¿eh? el bautismo la penitencia y la extremoción a recibirla el orden sagrado a celebrarla y el matrimonio a figurarla ¿eh? perfecto entonces esto la familia está ahí en una obra muy importante de Hugo Guas que hizo una profecía sobre la familia que no apareció en los libros clásicos pero sí en una revista que se llamaba La Argentina publicamos el texto completo de eso y lo actualizamos con los últimos datos profesor profesor muchísimas gracias doctor Rafael Brey de Obey como dijimos profesor abogado pero lo más importante actualmente director de ediciones Gladius y director del centro cultural guadalupano que se encuentra en la calle Bartolomé Mitre 1721 y el teléfono es 4371-3344 doctor mil gracias que Dios lo bendiga y siga iluminando bueno muchísimas gracias Rafael bye doctor muchas gracias a ustedes y seamos felices y estemos contentos perfecto así es hay que pasar por esto pero lo que viene es bueno como estuvo María al pie de la cruz ¿no? serena porque sabía que la victoria era de ella había que pasar por eso bueno nos vemos gracias Rafael mañana estamos nuevamente acá de 18 a 19 horas chau ha llegado el final